Bueno, este plan de vivienda tiene ciertos requisitos, como los otros planes que se fueron construyendo desde la municipalidad. Los requisitos son ser mayor de 21 años, tener domicilio en la ciudad de San Carlos Centro, con una antigüedad de 12 años como mínimo, no ser propietario de ningún bien inmueble, tener ingresos demostrables, y uno de los requisitos que se pide es que estén alquilando al momento de la inscripción. ¿Aquellas personas que ya se anotaron para otros planes, tienen que volver a hacer los trámites? Sí, los que ya se inscribieron para otros planes tienen que actualizar la documentación que presentaron en su momento. ¿Cuántas viviendas estamos hablando en esta oportunidad? En esta oportunidad hay 22 viviendas, 18 que es para el grupo familiar y 4 que es para personas solas. Bueno, entonces, ¿recordá la dirección o cómo tienen que hacer aquellas personas que están interesadas para poder anotarse? Hasta el 22 de noviembre pueden retirar los requisitos e inclusive ir presentando las carpetas acá en la Oficina de Promoción y Asistencia Social, que está por calle Almafuerte 745, los horarios de 7 a 2 y cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!